Saludos, cordiales, señoras y señores. Estas son tus noticias hoy. Soy Junior Muñiz. Un matrimonio adulto mayor junto a un hijo fueron encontrados viviendo junto a decenas de animales en condiciones infrahumanas en el municipio de Las Piedras. Eso fue esta tarde. Las autoridades están investigando y trabajando este caso. Agencias intervinieron en esta residencia, en Las Piedras, en la que encontraron a esta familia viviendo en esas condiciones infrahumanas. Basado en información que publica el periódico El Nuevo Día, el negociado de la policía de Puerto Rico, junto al departamento de la familia, están trabajando, trabajaron esta tarde esa escena escalofriante, señoras y señores. Unas condiciones infrahumanas, paupérrimas, las condiciones de esta familia y esos animalitos pasando necesidades en ese lugar. El negociado de la policía y el departamento de la familia están trabajando, interviniendo esta tarde en esta residencia. Está ubicada en el barrio Boquerón de Las Piedras, donde encontraron a esta pareja de adultos mayores y a su hijo viviendo en estas condiciones que no se las deseamos a nadie. Señoras y señores, junto a ellos, 25 animales, la mayoría perros, ya en condiciones deplorables, definitivamente no recibían la atención adecuada ni los perros ni los familiares, el matrimonio y el hijo. El informe preliminar resalta que agentes de la policía asistieron a algo así desde el tribunal de Humacao esta tarde. Llegaron al hogar, ubicado en, como les dije, barrio Boquerón, a ejecutar esta orden de desahucio. La policía nunca explicó por qué estaban emitiendo esta orden de desahucio. Allí encontraron a esta pareja de adultos, 75 y 76 años, el hijo de ambos, cuya edad no fue revelada, pero lo vimos un hombre de unos 50 años también, respectivamente. En las afueras de la casa, la policía encontró a una gran cantidad de bolsas de basura, junto con desechos de muebles y otros enseres. De mismo modo, los agentes también encontraron a la pareja y al hijo en el interior de la vivienda, viviendo en condiciones que ellas describieron de infrahumanas. Los agentes también se toparon con sobre 25 perros, todos los animales de los que estamos hablando, presuntamente que no habían recibido atención ni alimento adecuado y requerido. La policía añade que la coordinadora de protección de animales de Humacao acudió a la escena, junto con efectivos del Departamento de la Familia y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias, de allí de Las Piedras. Ahí pueden ver las fotos, montones de basura. Por su parte, la administradora de la Administración de Familias y Niños, Nicole Baez Ortiz, indicó mediante declaraciones escritas que personal de la dependencia atiende en la situación. El equipo social del Departamento de la Familia intervino en la tarde de hoy con este caso, en este barrio Boquerón de Las Piedras, donde adultos mayores y su hijo fueran encontrados viviendo en esas condiciones. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿esto es un caso aislado? ¿Ocurre con qué frecuencia ocurre este tipo de casos, donde personas viven en esas condiciones? ¿Necesidad económica, salud mental, necesidades apremiantes de salud de otra índole? ¿Qué tipo de necesidad, aparte de alimentos y una casa adecuada, tienen estos familiares, esta familia de adultos con este hijo? Que a todas luces lo vimos discutiendo y reclamándole a la policía, y no se veía muy bien emocionalmente hablando, el individuo de unos 50 años, también, que vivía junto a sus padres en estas condiciones. Definitivamente hay que trabajar con eso. Por otro lado, la policía intervino con el propietario de vehículos chatarra, que fueron abandonados a orillas de una carretera en adjuntas. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero, ¿saben qué? Las tablillas de los vehículos no guardaban relación con el registro de los vehículos como tal. La policía intervino con propietarios de vehículos chatarra abandonados en adjuntas a orillas de la carretera. Los agentes inspeccionaron, además, 23 autos, cuyas tablillas, oiga esto, no guardaban relación con los registros oficiales de los vehículos. Los agentes de la policía denunciaron a cuatro propietarios de depósitos de vehículos chatarra e investigan 23 vehículos cuyas tablillas no guardan relación con las oficiales como parte de esta intervención efectuada en los barrios Tanamá y Portillo del pueblo del gigante dormido Adjuntas, Puerto Rico. De inmediato, las autoridades descartaron que se trate de vehículos robados, pero, obviamente, aquí hay una situación muy poco común. Las tablillas no eran de los vehículos oficialmente porque no guardaban relación con el registro de los autos. Estas áreas montañosas no tienen incidencia de robo de vehículos, pero tienen los casos que los llaman el síndrome de acumuladores compulsivos. Las personas creen que esas chatarras tienen valor, entonces nosotros estamos concientizando. Ellos cubren las carreteras, dijo el tarjeto Christopher Atiles. Cruz ha escrito al negociado de vehículos hurtados del área policíaca de Utuado, quien trabajó el caso hoy. Se roban 85 mil dólares de una residencia en Corozal. La pregunta, ¿a quién se le ocurre guardar esa cantidad de dinero en una casa? La policía está investigando un escalamiento reportado en horas de esta madrugada en una residencia en Urbanización Monterrey, en Corozal. Según alega la querellante, alguien logró acceso a la casa, se llevó propiedad de la caja fuerte, o sea, el dinero dentro de la caja fuerte, 85 mil dólares. Además, se apropiaron de una cartuchera color violeta, la cual contenía 3.500 dólares adicionales. También hurtaron unas prendas valoradas en 500 dólares, aproximadamente. La agente Rivera está a cargo de la investigación de este escalamiento. La policía ocupa 35 bolsas de marihuana en un correo privado en el área de Carolina, según foro noticioso. Durante la tarde de ayer, agentes del negociado de la policía, adcritos a la división de drogas y narcóticos del área metropolitana, ocuparon sustancias controladas en un correo privado del área Carolina. En el lugar, los agentes ocuparon 35 libras de marihuana, cuatro bolsas de marihuana, gummies y un kilo y medio de cocaína. El caso continúa bajo investigación. Los agentes de drogas del área metropolitana están a cargo del proceso. El Hospital Pavia emitió un comunicado esta tarde, unas horas después de que se denunciara que piensan cerrar su hospital en Atorrey. Y es que el Hospital Pavia aparentemente se está modificando en términos de servicios que ofrecerá y se dedicará a ofrecer servicios de salud mental. Mucha falta que hace la salud mental aquí en Puerto Rico. Horas después de que el grupo sindical United Auto Workers, que es lo que representan a los empleados del Hospital Pavia de Atorrey, ellos denunciaron el cierre posible del Hospital Pavia de Atorrey. La institución revela, a través de un comunicado, que va y busca redirigir los servicios para enfocarse en la salud mental. Declaraciones escritas del hospital indican que esperan por la aprobación de entidades reguladoras, como el Departamento de Salud. Por ejemplo, la licenciada Karen Artau Feliciano, presidenta de Metro Pavia Health System, atribuyó el alza en casos de suicidio y otros diagnósticos de salud mental, como un impacto significativo en la decisión del reenfoque del Hospital Pavia. En este caso particular, el que está ubicado en Atorrey. Mientras, Decidre López Ramírez, representante internacional de la organización sindical, expuso que el presunto cierre afectará a departamentos clave del hospital, y a más de 100 empleados. Se llevaron el Powerball los 478.2 millones de dólares. Se llevaron el Powerball. Hoy, 24 de octubre, una persona amaneció millonaria esta mañana al llevarse el premio mayor del Powerball, que suma 478 millones de dólares, tras acertar los números ganadores del sorteo de ayer miércoles. El boleto ganador se vendió en el estado de Georgia, según informó el Powerball. Los números ganadores, el 2, el 15, el 27, el 29, el 39 y el Powerball rojo, Powerball 20. El multiplicador de Powerplay fue el 2X. El ganador tendrá la opción de elegir entre un premio anualizado de 478 millones o un pago único de 230 millones de dólares. Si selecciona la anualidad, recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales, que aumentan en un 5% cada año. Señoras y señores, se llevaron el Powerball 478 millones de dólares, que son buenos. El estado de Georgia se vendió el premio del Powerball. Señores, agradeciendo como siempre su atención. Los esperamos en la próxima. Estas son tus noticias hoy. Los dijo JR, soy Junior Muñiz. Siempre es un placer trabajar para ustedes. Desde Yauco.